¿Cómo están amigos? A pedido de nuestro querido amigo Mau, Maugus, que está en Suecia, nos ha pedido cómo hacer un chuño casero. Ahora les enseñaré cómo hacer nuestro chuño caserito en casa. Todos tenemos en casa un refrigerador. Yo haré un chuñito casero de unas papitas menudas. Ahora sí comenzamos. Todos podemos llegar a comprarnos en un mercado así, papitas menudas como esta. Miren, tengo yo papita menuda. La estoy lavando ahorita. Vamos a sacar otra agüita limpia. Vamos a lavar. Liencito. Chuñito casero en casa. Bueno, miren, ya saqué de esta agüita a esta otra agüita. Yo tengo por aquí una charola. Ahí voy a sacar ahora de aquí. Depende de ustedes, pueden hacer la cantidad que quisieran hacerse chuñito, dependiendo la cantidad de papita que tienen. Yo voy a sacar de esa manera a la charolita. Así es, extender. Y le voy a llevar esto a un refrigerador a congelar. Como son grandes y medianas, dos noches. Entonces, digamos, hoy voy a colocar dos noches, sería, dos noches y un día. Y vamos a utilizar después nuestro chuñito. Es una manera que podemos colocar así en una charola y otros en bolsita. Bueno, si en caso tu refrigerador no es grande y es medianita una heladera, podríamos poner de esta manera igual, pero en bolsitas a un congelador. Bueno, todos tenemos el refrigerador, al congeladorcito. La clave es que congela. La cosa es que se congelen nuestras papas dos noches y un día más. Hay algunos refrigeradores, pero congela más rápido. Ahora llevaré a congelar y paso a paso vamos a ir. Bueno, ya tenemos nuestras papas, miren, y embolsados. Uno voy a llevar a un refrigerador pequeño y el otro a otro grado. Bueno, aquí tengo una heladera pequeñita que está, oye, ahí lo vamos a congelar. Ahí también puede congelarse. Esto más antes que va a congelar, esto ya puede llegar a congelar para mañana. Hay muchas personas que tenemos refrigeradores más grandes. Por ejemplo, esto yo voy a poner, este refrigerador grande, pero no está a congelar, congelando así totalmente porque mantengo refrigerando muchas cosas. Entonces, por eso voy a poner yo un día, casi de dos noches, dos noches voy a poner y un día, ¿no? Si este refrigerador estaría congelando así solo sería una noche y un día ya está el chullo. Ahora vamos a colocar. Ahí tenemos, ahora vamos a esperar que se congele estas nuestras papitas, tanto en la bolsa y así en charol. Bueno, amigos, ya acabamos de sacar nuestras papitas, ¿se acuerdan que las hemos hecho congelar? Acá tengo en bolsa, miren, así tienes la congelada y en charola también. Vamos a empezar a vaciar. Miren, parecen piedras. Estas son las congeladoras pequeñas más rápido congeladas. Así, miren, hielo. Si gustan pueden sacarle todo esto hacia el sol o también dejarle en la sombra que totalmente se descongela. Le voy a dejar aquí en el solcito que se descongele para que podamos ver cómo va a ser el proceso de chunito en casa. Miren, miren, ahora está duro, miren. Parece piedra, dura. Esto también todo congelado. Ahora sí, vamos a dejar un poquito que se descongele para empezar a sacar su cascarita y van a ver cómo va a cambiar. Miren, estoy empezando a sacar sus de las bolsas. Ahorita están como piedra, no se puede pelar todavía. Todo congelado. Vamos a dejar que pase unos 30 minutos, un poco, que haya el sol. Los que gustan pueden dejar todo el día, no pasa nada. Pueden dejar en la sombrita nomás también para que se des... La clave es que se descongelen. Esto yo dejé en el refrigerador dos noches y un día. Entonces, cosa que se congele biencito. Así como piedras que se vuelvan. Miren, está empezando ya a descongelarse. Fíjense, está como humedito, hay que dejarla así. Mira, esta empieza a descongelarse. De este modo ya se pela sus cascaritos. Los que ya están descongelados ya están pudiendo pelarse. Vamos a pelar yo, allá ya tengo una partecita. Vamos a pelar para que lo vean cómo va a quedar, ¿ya? Bueno, amigos, aquí está. Mira, ya tengo ya aquí descongeladito. Estoy empezando a pelar. Ya puedes apretarle. Porque esto en realidad ya los que hacen chuño harto, haciendo congelar, lo pisan, ¿no? Y nosotros así lo pelamos, sacamos su cascarita. Chuñito casero. Chuñito casero. Y enseguida vamos a hacer, coser. Y nos vamos a hacer un pecho de chuñito con manisito. Mira, todo su cascarita. La clave es que se saque su cascarita. Y ahora, así se queda blanquito. Mira. Esto puede ser igual. Cuando ya todo tengas peladito, puedes hacer secar. Y te guardas también. Cuando desees cocinar, lo haces mojar y otra vez haces coser. Listo. Y listo. Ahí al fondo ya tengo mi fogón que está calentando ya mi agua. Y enseguida voy a hacer coser yo chuñito. Es un fogón nuevita que nos hemos hecho todas estas semanas. Bueno, ahí al fondo tengo un fogóncito. Me lo ha hecho mi esposo. Y más chistoso es de reciclaje de llantas de aros. Siempre tenemos en la casa allá aros viejos. Lo ha hecho unos cortecitos. Y miren cómo quedó tan bonito. Miren que ya hemos pelado hartito. Si en caso durito quedara, por ejemplo, como esto todavía duro, entonces pueden volver a congelar porque no se ha congelado bien. Entonces por eso se ha quedado. Así son los chuños caseros hechos en la casa. Tienen que estar suavitas. Miren, suavitas. Cuando se descongela, se vuelve suavita. Y así facilito, por eso se pela. Si no quieres pelar, pues un poco aplastar, dejar y hacer secar también. Pero como nosotros ya, yo guardo peladito, ya me guardo peladito, pellizcadito, listo para hacer coser, guardo. Y les voy a mostrar ahorita. Bueno, aquí tengo ya. Miren, ya he pelado. Ahora vamos a empezar a partirles en dos pedacitos o tres pedacitos, como gustes, para hacer coser. Esto va a coser un chuño blanquito nomás. Pero si lo dejamos esto así, así se va a volver negro. Automáticamente se va a volver negrito. Eso puedes hacer, si quieres guardar, puedes hacer secar. Lo guardas, cuando quieras cocinar, lo haces remojar, vuelves a hacer coser y ya tienes chuño listo igual. Yo voy a hacer coser así, fresquito. Para que lo vean que rico, así cuando es fresquito se hace como chuño, es como tunta, blanquito todavía tienes opción para hacer coser. Pero cuando ya lo dejas más tiempo, se vuelve negrito. Bueno, ahí está nuestra papita que hemos hecho congelar, le hemos pelado y hemos sacado este chuñito. Y esta chuña, miren, se ha congelado y está descongelando. Cuando todo eso va a descongelarse, si esto lo dejamos afuera, si lo dejamos así, se va a volver recién chuño negrito. Si esto ahorita yo puedo hacer coser, después que todavía como tunta, blanquita, pues, pero si lo dejamos, eso vuelve chuño negrito. Bueno, aquí ya tenemos nuestro chuño fresquito, recién peladito, miren, recién peladito. Pellizcadito todo, ya ahí partido, cada papita partido en dos, en tres, puedes partirle, puedes hacer coser enterito también, depende del gusto. Y aquí tengo ya un día antes, ya he hecho yo, también partidito ya, miren, se vuelve así, automáticamente se vuelve negrito. Esto lo dejamos, se va a volver negrito. Cuando está fresquito, es blanquito, blanquito es. Así, miren, negrito. Y esto mismo, yo ya he hecho secar. Acá tengo seco un día entero y he hecho secar. Así pellizcadito, partidito igual, para que esté listo para hacer coser. Esto para hacer coser, vuelves a hacer remojar y otra vez, haz coser y ya tienes chuño listo para comer. Bueno, vamos a hacer coser, para que lo vean, como nos quedan los chuñitos. Voy a lavar, siempre hay que lavar. Esto vamos a lavar, hay que lavar dos aguitas, tres aguitas, para que todo su amargo salga también. A ver si queda amargo, ahí está, miren. Esa es nuestra chuñito que vamos a hacer fresquito, fresquito. Nuestra plantita vamos a regar. Ahora, ahí tenía ocho. Voy a llevar a coser ahorita eso. Apretar biencito. Y ya está listo, esto para ir a hacer coser. Y vamos a lavar ahora este otro chuñito. Conviamos de agüita. Bien, así lavamos. Esto ya, antes ya hemos hecho. Esto ya hice, ya ayer, día antes ya. Miren, ahí está. Bien lavadito siempre. Este seco también puedes hacer remojar el día antes. Igual tienes que lavar, pero así de varios aguitos también para hacer coser. Otra aguita más. Gracias, mami. Estoy lavando mi chuñito para hacer coser, hijo. Chañitos rico, ¿no ves? Ahora sí, me voy a llevar al sector del fogón. Ya tengo agüita calentando. Ahí lo vamos a colocar. También el otro vamos a hacer coser. Y enseguida después ya estamos con los chuñitos. Y vamos a probar. Bueno, esto yo voy a llevar allá en la otra cocina. Voy a hacer coser. Dependiendo al gusto uno ya puede hacer coser, ¿no? En el fogóncito es más riquito también. Bueno, que hasta que esté cociendo nuestro chuñito, vamos a pelar nuestro manisito para hacer nuestro puti de chuño. Los que tienen, pueden llegar a comprar ya peladito así. O los que tienen también maní con cascara, se pela y entonces para poder sacar otra cascarita, se pone agua caliente para que sea más práctico. Agüita hirviéndolo hechas, entonces se remoja un poco y se pela así de facilito. O también otros simplemente lo echan agua fría. Y yo ya voy pelando mi manisito con agüita caliente. Y después nos vamos a poner a moler aquí en nuestro batal. Eso puedes utilizar para nuestro puticito de chuñito. Vamos a utilizar ya. Los que gustan en licuadora también. Manisito se muele de esa manera, siempre un poquito mojando con agüita, porque así seco no se puede moler. Miren. Bien molidito, molidito, ¿no? Untándole agüita. Miren nuestros chuñitos han cocido, ahí están. Mirad, negrito eso ha cocido. Y esto es como es chuño fresquito, es blanquito, parece chuño tonta, ¿no? Ahora yo voy a mezclar ambos con maní. Tanto este que esté fresquito, este que está fresquito. Ahí están los chuñitos, miren. Ya pueden poner, si gustan, huevito también. También me gusta más con manisito. Bueno, amigos, aquí ya tenemos nuestro chuñito, que es fresquito, que hoy día hemos hecho. Este es el chuñón fresquito. Y este es nuestro otro chuñito, que ya día antes lo he pellizcado, miren, con manecito, y he hecho un asadito de pollo. Si gusta, el que le guste, puede acompañar con cualquier cosita de chuñito, ya puede un picantito, un asado de carne. Y aquí, miren, yo voy a acompañar con mi agüita. Vamos a probar. Ay, caramba, chévere. Con nuestro chuñito, y nuestra yajuita. Miren. Riquísimo, riquísimo. Chuñón fresquito, recién hechito. Chuñito caserito, ¿no? Esa de aquí, es chuñito más blanquita, porque es fresquita, harinocito, se siente lo que es fresquito, rico, rico. Bueno, amigos, amigas, espero que les haya gustado este chuñito. Es un chuñito casero, hecho en casa. Nosotros nos aprendimos mucho tiempo ya, en la familia, sabemos hacer siempre este chuño en nuestro refrigerador, aprovechándole la papa menuda. A veces la papa menuda es un poco difícil de pelar, entonces aprovechamos, utilizar de esta manera, haciendo chuñito. Bueno, espero que les haya gustado a todos, a nuestro querido amigo, que nos estaba preguntando, el chuñito, ahí tienes ya la receta, y un abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!